Comienza la acción aquí en Campeones de la Lucha Libre, el famoso vaquero, el Outlaw, el bandido Ron Bass de Houston, Texas, contra el tremendo Bon Eric de Dallas. El comentario de ustedes, caballeros. Bueno, Bon Eric, primero se lo anuncia de Texas. Los Bon Eric de Texas, eso es como decir que los pere son de Inglaterra, es imposible. Pero yo también quiero comentar algo, es increíble como esta segunda generación de luchadores se corrompe, se pierde, siendo hijo de un hombre que fue un rudo leyenda. Miren lo que se convierte en jóvenes, en clenques, en sobres, que pierden el sentido. Ahora son una segunda generación de nada. Esta lucha, Hugo, yo creo que va a ser un poquito difícil para Kevin Eric, ya que el guachero de Ron Bass es un luchador de mucha experiencia y un individuo bastante duro en el sector de Latinoamérica. Bueno, y nosotros aquí en Capital Sports nos sentimos orgullosos de tener la presencia de estos luchadores que le dan prestigio con este renombre que tienen al Consejo Mundial de Lucha. Y no solamente eso, que con su presencia en Puerto Rico le indican al mundo de la lucha libre que están dispuestos a probar suerte en el Consejo Mundial de Lucha donde es reconocido con una calidad tremenda en lucha libre profesional. Aquí está el agarre, toma de árbitro contra las cuerdas. Y aquí sorprende el outlaw, Ron Bass, castigando el abdomen. Y ahí inicia rudamente el encuentro ágilmente. Kevin Maner exalta. Tremenda patada jugadora. Hugo, Kevin Maneric es uno de los luchadores más ágiles que hay actualmente en la lucha libre. Es el mayor de los hermanos Maneric. Su otro hermano Kevin. Como tú bien sabes, eran cuatro ellos, dos murieron. David murió allá en Japón. Y el otro más pequeño, no recuerdo el nombre ahora, que murió en Galazana. Y parece de la suficiente inteligencia siquiera para ponerse las botas, porque no saben ponerse las botas y andan luchando descalzo. Y vienen con una silla porque no pueden luchar mano a mano con Ron Bass. Yo diría que el estilo de los Boneric, de los hijos por lo menos, ha sido ese estilo descalzo. Ha sido parte ya de su nombre, de su fama. Todos ellos, aparte de ser tremendos luchadores, han sido grandes atletas en diferentes aspectos deportivos. Tú lo has dicho, Hugo. El padre de ellos también fue un gran luchador. Nunca fue campeón mundial, pero siempre estuvo en el ranking entre los primeros diez. Bueno, y cuál es la opinión de ustedes sobre la llave que esta familia ha utilizado a través de todos estos años en la lucha libre. Esa garra, ese garcio que utilizan a la cabeza. ¿Es una llave peligrosa? Es muy peligrosa. Muchos luchadores han usado esa llave y actualmente la usan. Pero como la familia de Roneric, yo creo que nadie. El papá era el rey de esa llave y cuando le aplicaba esa llave a uno, le ponía una presión en la cabeza de uno tremenda que uno no podía resistir. Tenía que rendirse seguido. Ahí está, Roneric, azotando fuerte al outlaw. Ron Bass intenta sorprender de nuevo y aquí está, aquí va el árbitro. Lo que demuestra que aunque es técnico, está dispuesto a pelear rudo si es necesario. Aquí está más o menos el choque de dos vaqueros, porque ambos son tejanos, aunque son estilos totalmente diferentes. Aquí hay como una riña personal, uno de Dallas, el otro de Houston. El vaquero dijo que él no sabe por qué a este Boneric se lo debe anunciar de Texas, que es una vergüenza. Y aquí está el muchacho para probarle a este veterano luchador que puede estar en la categoría de donde está. Tremendo colazo por parte de Boneric sobre el vaquero Ron Bass. Es que es obvio, ¿no? El joven dice que es tejano. Pero con un apellido como Boneric, que eso es de ascendencia alemana, vienen diciendo que es tejano. Obviamente Ron Bass se siente avergonzado de que una persona como él se haga anunciar con que es de Texas. Yo creo que lo que sea de Texas o no sea de Texas no es importante. Lo que sí es importante en este momento señalar es que esta lucha es bastante difícil para ambos. Y estamos disfrutando de un tremendo encuentro entre estos dos tremendos luchadores que hacen en estos momentos su entrada al Consejo Mundial de Lucha. Aquí está el vikingo y utilizando el escudo del árbitro, el vaquero Ron Bass. Aprovechó para utilizar sus rudezas, ya que yo creo que no podía de otra manera dominar a Boneric. Y se ha soltado con todo su temperamento, azotando fuerte castigo. Tremendos golpes ahora por parte de Ron Bass, que está apretando el encuentro de un estilo rudo. Y tiene dificultades. A Kevin Boneric lo está azotando fuerte. Super. El encuentro falla el golpe. Está ciego. Boneric, el árbitro del vikingo, le llama la atención y sigue castigando. De una manera bien ruda el vaquero a Boneric. Bueno, que los dos son estrellas consagradas en diferentes organizaciones. Tienen que demostrar que en el Consejo Mundial de Lucha, que para mí es la mejor organización del mundo, la más competitiva de todas, ahí tienen que demostrar quién es el mejor de los dos, para ver cuál de las dos representa una organización mejor que los dos. Hugo, yo estoy de acuerdo con eso que acaba de decir aquí el profe. Ambos están echando el resto porque están conscientes que para cualificar en el ranking del Consejo Mundial de Lucha Libre, tienen que obtener esa victoria. Obviamente tienen que estar de acuerdo conmigo, porque es el que soy el que tengo la razón por el tiempo. Bueno, ya el profe se aprovechó para darse un porcentaje alto en sus comentarios. Aquí está, mientras tanto, un tremendo lazo del vaquero a Boneric. Y eso sí que fue un lazo vaquero. Bueno, efectivamente, y lo aplicó con todo ese peso que tiene Ron Band. Muchos años de experiencia en el Outlaw, el bandido de Ron Band. Y aquí Boneric va a tener que echar el resto contra esta experiencia. Y estilo rudo, choque de trenes. Se dieron con todo. Vamos a ver quién reacciona primero. El conteo del árbitro y el público aplaudiendo. A ver si reacciona el famoso luchador de Dallas, Boneric. Vamos a ver qué sucede. Aquí está por incorporarse. Ambos lo logran. Va al ataque. Reacciona. El muchacho le da las cejas. Y conectó fuertes patadas a la segunda cuerda. Señala la garra. Pero el vaquero. Ron Band dice, esto no es conmigo. Se refugia el otro lado del ring. Azota fuerte. Boneric conecta con buenos golpes. A Tóndana. A la loma. Ron Band. Y está señalando, parece, el garfio. Bueno, el joven no se decide. O es rudo. O es técnico. ¿Qué es lo que pasa con este joven? Está tratando de colocarle la garra. Y ahí puede ser muy peligroso para Ron Bass. Lo que pasa es que Kevin Ben-Erik está usando las mismas tácticas que le usa Ron Bass. Un luchador de experiencia como con Eric sabe que él no puede lucharle técnico a Ron Bass. Él tiene que batallarlo como lo está haciendo Ron Bass. Y ahora utiliza esa garra. La parte del abdomen que produce calambres. Uno bloquea a Ron Bass en la frente. Este garfio. Pero ahora sí ha conectado al abdomen. Y produce unos calambres estomacales enormes. Y aquí está tratando de reaccionar el vaquero Ron Bass. Presión fuerte por parte de Kevin Ben-Erik. Fuerte la presión. No se suelta. Cabezazo. Desesperado Ron Bass. Se necesita mucho más para acabar con Ron Bass porque todavía está muy fuerte. Y el vaquerito este necesita el usurpador del vaquerito. Mira esto. Sacó la bota el vaquero. Falló el intento. Y aquí lo sorprende. Se lo lleva y toque la espalda. Muy buena la victoria para Kevin Ben-Erik. Yo estoy seguro que en esa victoria va a que lo hacen por los primeros días en la instalación mundial. Bueno, para mí la espalda no estaba totalmente en plana en el cuadrilátero. Así que debo aclarar eso. Eso no está muy claro. Para mí que trató también de agarrar un poco la cruz. Así que esa no fue una victoria clara para mí. Pero afortunadamente, profe, su opinión aquí no cuenta. Lo que cuenta es el control del árbitro, que fue 1, 2, 3 y acabó de todo. Están cometiendo tantas barbaridades y tantos errores. Vamos a una pausa.